Daniel Bisoño. Ay, Daniel Bisoño. Daniel Bisoño en este momento pues se encuentra aún en la clínica, hospitalizado. Mucha información, mucha desinformación, guerra entre los dos bandos y ya te voy a platicar qué fue lo que sucedió. Sí, tengo que utilizar, manejar las palabras, que no nos vayan a vetar, porque ustedes saben que es complicado el sistema de YouTube y es muy importante hacer like. Así es. De pronto, ¿quién tiene la razón? Mira, mira, nosotros empezamos, fuimos uno de los primeros medios de comunicación que empezamos a comunicar que Daniel Bisoño se encontraba hospitalizado, ¿verdad? Entonces, junto con Chismenolay, evidentemente, el buen hombre y los crepes, los damos Chismenolay, entre otros canales, ¿verdad? Pero fuimos uno de los primeros que retomamos y acabamos de hacer mancuerna con este canal y con esta información que este conductor estaba hospitalizado, ¿sí? Evidentemente, las redes sociales dijeron que no, que era paso y como no había un comunicado oficial por parte de Ventaneando, por parte de Pati Chapoy, por parte de Pedro Sora, por parte de su patrona, pues la gente dice, no, esto es mentira. Entonces, ellos acaban de, en esos días dicen, no, está de vacaciones, poniendo en fuego la información de otros medios de comunicación que estábamos dando la información a la verdad. El hecho era que este hombre estaba hospitalizado. La comunidad, los seguidores, los que empatizan con este conductor, con Ventaneando, pues empezaron a escribirle, se enteraron por otra fuente, por otros comunicadores como nosotros, que evidentemente era un hecho que Daniel Bisoño se encontraba hospitalizado. No se sabía la gravedad de qué tenía, pero que era un hecho que estaba hospitalizado, sí estaba, y aún está hospitalizado, que no lo quieran aceptar todavía. No, si lo aceptan, no, 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 pero es que vamos para allá. Lo aceptaron tarde, Joana, lo aceptaron tarde porque decían que era falso, que era una falsedad. Sale un comunicado después de que otros medios de comunicación, incluidos nosotros, de Daniel Bisoño, estoy bien, ja, 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 ja. Incluso me vi el exorcismo, una película, fue en forma de burla. Calmó a los fanáticos de ellos, a los seguidores de ellos, a la gente que los consume. Ellos decían, es mentira, noticias falsas. Entonces, ojo, porque por ahí va la información. Pasa el siguiente día y aún seguimos con la nota diciendo, Daniel Bisoño está grave. Hicimos un en vivo tarde, como a la 1 de la mañana. Entre esos, también estaba Chismenolay, Javier Serrán, y transmitiendo, informando, porque tenían unos médicos infiltrados, donde, con una camarita chiquipica, que hasta incluso está en juego ese doctor, porque pueden estar recabando las imágenes que produjo Chismenolay y pueden investigar qué médico, es la información que me están enterando, me están dando qué médico fue el que estuvo allí compartiendo esas imágenes, compartiendo este tipo de videos para este programa. Sí, posiblemente puede estar en juego el trabajo de este doctor. Entonces, reafirman que este hombre sí está mal. Luego, ventaneando, sale a decir, sí, mire, fíjese que sí está hospitalizado, pero lo estaba haciendo en vacaciones. Fue una cirugía. Fue una cirugía. Ya no tenía cómo defender lo indefendible. Incluso los fanáticos empezaron a atacar sus redes sociales y bloquearon a las personas. Póngame, Joanita, acá y el video que tenemos de... Aquí está, vea. Aquí podemos observar, amigos de mi corazón. Y ese like, por favor, ese like, porque ya no demoran en atacarme en los canales grandes para tomarme en el video. Así que te pido, por favor, me hacen la soñeta por aquí también. Joanita me dice que nos están tomando el video. Por favor, vamos a compartir el video. No nos vayan a dejar caer este video. Es informativo. No estoy haciendo nada malo. Simplemente estoy informando de personalidades públicas, ¿verdad? Así que ese like es fortalecer y compartir el video. Este es, por ejemplo... Tamemos la cara, Joanita. Este es un ejemplo de la gente cuando te bloquean. Mira, aquí se, por ejemplo, Rosario Murrieta te bloqueó. Rosario Murrieta es la productora de este canal, ¿verdad? De este programa. Y empezó a bloquear a la gente porque le estaban pidiendo aclaraciones. Diciendo, bueno, ¿por qué otro medio de comunicación, por qué otro medio de comunicación, si informan la verdad y ustedes, que son los jefes, que son los compañeros, que son los amigos, que comparten todos los días al matutino, pues han empezado antes a malinformar la situación. Y entonces los conductores empezaron, de alguna manera, a bloquear. Entre ellos estaba Linet Puentes, Mónica Castañeda, Ricardo Mancarrés, Pedro Sola. Y, bueno, de alguna manera dejaron un ridículo aventaneando y a Pati Chapoye la información. Y quería, pues, todos sus videos esta semana. Vaya semana explosiva. Increíblemente lo que pasó. Y terminaron por aceptar que sí estaba hospitalizado. Pero que no hablaran de él, que es una persona, que es un padre, que es un hijo. Y evidentemente lo es. Y antemano le decíamos lo mejor de lo mejor. Y que no habla de él porque está en vacaciones. Entonces no se puede hablar de ningún famoso. Exactamente. Que no se puede hablar de él en vacaciones. Entonces tampoco diría yo que aventaneando no puede andar hablando ni tampoco de Michelle Salas, que se encuentra de vacaciones. Y por qué lo hacen, ¿verdad? Y que, de alguna manera, este señor, pues, ha producido, ha aventaneado la vida, o ventilado la vida de muchos famosos, de muchas celebridades, cantantes, actrices. A Dios, y por haber, por durante 25 años, él lo ha hecho también. Y esas personalidades no estuvieron en vacaciones. O sea, la pregunta, ¿verdad? Aquí el tema no es, no estamos diciendo que lo están matando, que exageraron, no. Que él estaba enfermo. Que él estaba enfermo, que estaba allí muy grave y fue así. Incluso se habla, dijeron que fue la vesícula. Yo se operaba la vesícula, amigos de mi corazón. Fabinito, déjenme saber en su comentario. Lo mismo, si tienen un ser querido, un familiar, o si a usted le ha pasado, cuando te han hecho una cirugía de la vesícula, que era tanto tiempo hospitalizado. Yo entré hoy a esta hora de la noche y salí al otro día. Me dieron salida, ¿cierto, Joanita? Tres punticos, sacó vesícula y chao. Entonces, no quiere despertarlo en usted. Entonces, es complicado, sí. O sea, ya, vuelvo y retomo, deseo lo mejor para este conductor, para este presentador, querido por muchos, odiado por muchos. Pero como persona, le deseo lo mejor. Pero en lo profesional, en la parte de sus compañeros y colegas, que dejen de mentir. Que dejen de jugar con las personas que los siguen, que los consumen por durante muchos días. Y que los mantienen todos los días así, fieles, fieles a su programa. Y ellos no son los primeros en... Deberían ser los primeros a ver, venga, Daniel Bisoño, sí, se fue de vacaciones, pero desafortunadamente se complicó esto. Está allí. ¿Por qué lo negaron? ¿Por qué bloquean a la gente? ¿Por qué bloquean a las propias personas, seguidores de ellos mismos? Es la pregunta mía, de mi corazón. Para mí, hay mucha desinformación y no es buena. No, no es buena. Dice, por aquí, Pati Chapoy se burla de sus propios trabajadores. Ellos son mentirosos. Gracias a los programas como ustedes, nos damos cuenta de la verdad que nos mantienen manipulados. Dice, por aquí, Consuelo Guzmán López, desde Cali, sí, un saludo para Fabini. Bueno, ya los voy saludando. Esta es la información, paso a dos, recabando, informando lo que ha pasado en el transcurso de la semana, que nos han tratado a muchos medios de comunicación que publicamos la verdad. Nos trataron de mentirosos, ¿verdad? Nos dijeron los buitres, buitres aceptinos, publicado por el propio Daniel Bisoño, que algunos medios de comunicación, si, ca, dios, se alimentan de otros medios de comunicación, si, ca, dios. No, estábamos informando, estábamos... y pocos periodistas hicieron el trabajo, pocos se fueron a la entidad, a la clínica en urgencias, como lo hicimos algunos, que mandamos reporteros, como Luis Ochoa Menolai, como Luis otros grandes medios de comunicación, privados como YouTube y redes sociales benditas redes sociales, porque eso no lo va a ver usted, ni en un televisor, ni en un teleasteca ni nada que ver, así que está la información el hombre aún sigue hospitalizado, no sabemos profundamente la gravedad del asunto, es fuerte la información, pero ventaneando mintió, pero la misma comunidad los mismos seguidores los han bofeteado, les han se han ido contra ellos los han tundeado de mentirosos de haber manipulado la información y de haber negado que su conductor que su trabajador imagínese, Pati Chapoy, haber permitido esto también. Según esto ya haría ocho días cuando se dio la información a hoy serían ocho días ocho días hospitalizados bueno esto es los talafamosos amigos de mi corazón es el aire es del novio ah eso no es nada mientras todo esto sucede mientras todo esto pasa y pasó pues su amigo su novio el señor Julio Ayala pues aprovechó las redes sociales yo me imagino cuando despierte Daniel Bisoño le va a decir querías conocimiento querías que te te volvieras famoso pues lo hiciste pero un famoso al revés porque este hombrecito pues anda muy feliz en sus redes sociales publicando y posteando los que le regaló Daniel Bisoño con su denerito un jovencito de 23 años venezolano no tengo nada en contra de los venezolanos para nada los quiero muchísimo ¿sí? estoy como informando bien de dónde viene el venezolano 23 añitos con un con este señor de 51 hay uno que evidentemente pues me imagino que le pide demasiada cuerda para ser más concretos porque un hombre un hombre no se cuidó sabía los 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 cuidados para que no hubiera recaer sabía que podía estar al filo de tener un pie más allá que acá es un hombre que trabaja a eso también hay que decirlo es un hombre muy trabajador Daniel Bisoño en su programa en Laguna Unida de mi barrio como actor como productor y los fines de semana tranochando las chelas y con un chico jovencito que lo doblan de edad pues no tiene energías entonces el señor Julio Ayala este joven pues anda lo entrevistó también sin menos light y él hizo ahí hizo que armar la ventaneando y al mismo Daniel Bisoño sí sí porque prácticamente él se tomó una foto desde el hospital cuando lo estaba cuidando exactamente entonces ahí concretó una y llega este periodista y investigaron de dónde era ese piso recabaron la información y por eso empezaron a meter que sí estaba fatalizado y estaba grave el señor Daniel Bisoño amigos de mi corazón dice por aquí Herminia Soto somos muchos pocos likes gracias Herminia te mando un abrazo hola saludos desde Oruix saludos desde California dice Javi Calderón dice por aquí también Nidia Soto buenas noches Fabini ya di mi like dice por aquí ay 100 varitos para los perritos dice por aquí que nos mandaron 100 varitos para los animalitos y las sillas de ruedas ojalá sean muchos más que se puedan operar gracias amiga linda de mi corazón te quiero mucho vamos a hablar bueno el novio el novio quiere fama el señor Julio ahí tenemos fotografía de él del Julio Julio Ayala tiene 23 años bueno muy feliz en sus redes sociales posteando situaciones que debería estar triste no debería publicar nada no debería estar o sea publicar cosas de felicidad no vaya buscaba fama y la encontró pero pero al contrario bueno y como se dice y si estaba en vacaciones Daniel Bisoño porque él estaba en el hospital que es el novio es que hay muchas cosas que no nos pueden crear y tomarnos como pende no pueden hacer eso porque para eso estamos los comunicadores de verdad de veritas de veritas que aquí fuimos a la universidad verdad a informar como tiene y debe de ser bueno dejemos el tema ahí ya en tanto en tanto mitote ya ahí vamos a pasar de información amigos de mi corazón vamos a regalar ese like ese like y a compartir por aquí Giovanni también dice que nos hacen cuando la señal baja amarillo están atacando el video así que es importante importantísimo mire hemos llegado al final de este video tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos que comentes te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que sea notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo video ¡Gracias!